Hace 1820 años, Ymir Fritz, una humana del imperio eldiano, entró en contacto con algo que podría definirse como el demonio de la tierra. El demonio de la tierna podría significar aún muchas cosas. Siendo una representación de tantas, la historia que Marley cuenta a los eldianos que viven en el gueto. Sin embargo, existe otra explicación que no es la del demonio. Esta nos habla acerca de que Ymir entró en contacto con el origen de toda la materia orgánica y que a raíz de esto, se creó el poder de los titanes. Siendo Ymir Fritz, la primera humana a transformarse en un titán. Mismo poder que se mantuvo durante 13 años. Según los relatos antiguos de los eldianos, Ymir, durante su tiempo como el único titán, hizo grandes avances y aportes para la raza humana. Creando puentes y dando gran prosperidad a los pueblos. Pero todo comenzaría a ir a mal al momento de su muerte. Ella, al morir, separaría su alma en nueve partes, quienes se convertirían en los nueve poderes titánicos. Los nueve poderes titanes crearon y levantaron el imperio de Eldia. Convirtiéndolo en un gran imperio que terminó con la gran guerra contra Marley. El imperio de Eldia y los eldianos se diferencian del resto de humanos. Solo porque pueden ser transformados en titanes. Pero, ¿por qué ocurre esto? Pues bien, al momento en el que Ymir separó su alma, y esto es únicamente una teoría mía. También se separó la materia orgánica de su cuerpo. No solo creando los nueve poderes titánicos. Sino que también esta materia orgánica se unió al cuerpo de su pueblo de ese entonces. Ya que se necesitaba un proceso de traspaso de un poder titánico que tuvo que comenzar. Es decir, la línea sucesoria de los poderes titanes. Siendo que los demás del pueblo de Eldia tenían la capacidad de transformarse para poder en algún punto heredar alguna parte del alma de Ymir o un poder titánico. Esto también uniría a todo el pueblo de Ymir y sus descendientes, ya que esto permite modificarlos genéticamente. Y es así como más tarde el rey Fritz podría borrar la memoria de su pueblo. El imperio de Eldia, al mando de los descendientes directos de Ymir, comenzó una época obscura para el mundo según los relatos de Marley. Ya que comenzó a dominarlo por completo, antes las limitantes de la humanidad de aquella época. El mundo fue sometido por los titanes y conquistado durante 1700 años. Escribiendo una historia de dolor en gran parte del planeta. Por medio de invasiones, saqueos, secuestros y la implementación de la eugenesia. O mejor explicada como la selección artificial de humanos. Que tiene como objetivo eliminar a otras razas o defectos genéticos. Impidiendo que las personas que posean estos rasgos ya no puedan reproducirse. Es así pues, como eliminando a gran parte de otras razas del mundo. Eldia se estableció como un gran imperio. En algún punto, el imperio de Eldia se unió con los asiáticos. Es decir, la familia Hezuro. Y también la eugenesia comenzó a dar resultados. Personas que podían acceder al poder titánico sin tener que transformarse. Obteniendo conocimientos de guerra a través de sus memorias genéticas. Siendo así el nacimiento de la guardia real del rey. Los Ackermann. El imperio de Eldia caería más adelante. Debido a un conflicto que hasta este momento no se sabe como inició. Ni como terminó realmente. Pero si sabemos las consecuencias del mismo. Este conflicto es conocido como la gran guerra de los titanes. Fue una época donde siete de los nueve titanes. Se volcaron en contra del rey Fritz en turno. El número 145. Ya que se aliaron por Marley. Estos eran dirigidos por la familia Tibur. Carl Fritz, el rey en turno. Decidió abandonar el conflicto. Y terminarlo al huir con la mayor cantidad de Eldianos posibles. A un lugar remoto. En ese entonces conocido como la Isla Paraíso. Lugar donde levantaría los tres muros en honor a las hijas de Ymir. María, Rose y Sheena. Ahí el rey. Que sería conocido como el primer rey. Acompañado de las familias aliadas. Borraría la memoria de la gran mayoría de los Eldianos. A través de su conexión genética con la coordenada. Por medio de esta materia orgánica. Y a su vez pondría a un rey falso a gobernar. Y sus descendientes comenzarían a vivir escondidos. Cambiándose el apellido a Reis. Comenzando un ciclo en el cual la familia Reis. Traspasaría el poder de el titán fundador. Hasta que este ciclo lo interrumpió Grisha Jaeger. Al robarles el poder. Mientras tanto. Los Eldianos que se quedaron en el continente original del Imperio Eldiano. El ahora Imperio de Marley. Fueron replegados en guetos. Y traspasando sus poderes titánicos. Como uso militar para el Imperio Marleano. También teniendo que un poder titánico. El atacante. Fue escondido por la otra rama de la familia real. Que se quedó en Marley. Es decir. Que Marley poseía 7 de los 9 poderes. Y la coordenada se encontraba en la isla paraíso. Dicha familia real. Que se había quedado. A sufrir con su pueblo. Comenzó a juntar a un grupo de revolucionarios. Que aún creían que Eldia. Podría volver a levantarse. Y derrotar a Marley. Es así como comenzaría a ejecutarse un plan a largo plazo. Para robar los poderes titánicos de Marley. Infiltrando médicos. Científicos. Y todo. Con la finalidad de algún día. Irle robando los poderes titánicos. Mismos. Que estaban en la seguridad pública de Marley. Incluso infiltrados. Ellos estaban encargados de encontrar. Y transformar personas. Antes de pasar a señalar. Cuáles son los 9 poderes titánicos. Hay que aclarar una sola cosa. Que el pacto de renuncia a la batalla. O el por qué los descendientes de la familia real de Carl Fritz. Los reyes. No podían luchar. Carl Fritz antes de morir. Entró en contacto con algo similar a la materia orgánica. A través de la coordenada. Y creó este pacto. Es así como limitó el poder de sus descendientes. Ahora si. Pasaremos a explicar. Cuáles son los 9 poderes titánicos. Y quiénes son sus portadores. El titán fundador. El actual portador de este poder. Es Eren Jaeger. Heredado de su padre Grisha Jaeger. Quien a su vez se lo robó a la familia real. De los reyes. Pero que en realidad vienen de la descendencia real. De Ymir Fritz. Y son descendientes directos. De el primer rey. Mejor conocido como Carl Fritz. El cual había abandonado la lucha contra Marley. Y se refugió en la isla paraíso. Su poder de la coordenada. Le permite dar órdenes directas. A todos los titanes puros. Incluidos. A los titanes que se encuentran durmiendo. Adentro de los muros. Y son los titanes colosales. Por eso es que este poder. Literalmente. Puede aplastar y acabar con cualquier enemigo. Que el usuario de la coordenada. Quiera marcar como objetivo de la coordenada. Actualmente Eren Jaeger. Pudo utilizarlo. Pero bajo una circunstancia muy. Muy. Muy específica. Y no. No es un power up. Simplemente ocurrió algo. Que hizo que Eren pueda dominar este poder. Que ya sabremos más adelante. Además de controlar a los titanes. Puros o no cambiantes. Este poder tiene la habilidad. De entrar en contacto con todos los eldianos. En el mundo. O hasta cierto rango de alcance. Esto le permite modificar genéticamente a esos eldianos. O también puede cambiarles y borrarles todas las memorias. Sin duda el poder de la coordenada. Es el más fuerte de todos. Pero que tiene la limitante. Impuesta por Carl Fritz. Después de su trato de renuncia a la batalla. Que hace que aunque tengan este poder. Necesiten la sangre real para activarlo. Y también tiene un candado. De que él aparece en sus memorias. Y les impide actuar. El otro poder que tiene Eren. Es el titán de ataque. Heredado directamente de Grisha Jaeger. Quien a su vez lo recibió de El Púo. Este poder. Tiene una gran capacidad. De enfrentarse cuerpo a cuerpo. Con otros titanes. También por lo que se ha podido ver en el anime. Posee una regeneración. Un poco más acelerada que el resto. Y como ya te dije. Su mayor virtud. Es el combate cuerpo a cuerpo. Pero yo creo que depende más. De la habilidad del usuario. Teniendo características especiales. Como la coordenada. Realmente no tiene. Es un titán común. Que depende mucho de las habilidades de su usuario. Claramente es demasiado apto para batalla. A diferencia de por ejemplo. El titán carguero. Que veremos más adelante. Que no es apto tanto. Para un combate uno contra uno. Pero sin duda. Este poder del titán atacante. Es bastante importante. Y bastante significativo para la trama. Ahora pasaremos a un poder titánico. Que si tiene una característica especial. Pero dicha característica especial. Reside más en su usuario. Sig Jäger. Al ser el poseedor. De la sangre real. Y también de un poder titánico. Como el titán bestia. Es capaz de acceder a habilidades especiales. Que permiten que su poder titánico. Sea un poco más potente. Que el resto. Una de las habilidades del titán bestia. Más allá de lanzar rocas. Es la de poder transformar a otros eldianos. Por medio de un grito. Y también darles órdenes. A estos mismos eldianos. Algo parecido a la coordenada. Pero los titanes. A los que le puede dar órdenes. Tienen que ser titanes. Que él haya transformado. Por medio de un suero. Que tenga su fluido espinal. Es por eso que no puede comandar. A cualquier titán. Y durante la batalla de Shin Ganshina. Tuvo que eliminar. A los otros titanes puros. Para que Eren no pueda hacer contrapeso. A los titanes que él iba a transformar. Sin duda un poder realmente interesante. Pero que como te dije. Reside más en la sangre real de su usuario. El titán colosal. Recién heredado de Bertolt Hoover. Su poseedor actual es Armin Arleth. Y más allá de medir 60 metros. Y ser el titán más grande de todos. Y además. Tener muchísima masa muscular. Y muchísima más fuerza. Que cualquier otro titán. La habilidad del titán colosal. Tiene una especie de habilidad especial. La cual es ir quemando. Sus músculos poco a poco. Como una vela encendida. Con la finalidad de alejar. Y quemar a sus enemigos. De igual forma es el titán. Que más rápido se genera. O más rápido desaparece de todos. A pesar de que necesita. Muchísima masa muscular. Para generarse. Sin duda las habilidades de este titán. Son verdaderamente buenas. Pero no sirven tanto. Para un combate uno contra uno. Pero sin duda. Sirve para generar grandes destrozos. Como lo vimos. Ya que al momento de transformarse. Puede utilizarlo como una bomba. El titán mandíbula. Cuyo usuario es actualmente desconocido. Ya que Ymir acompañó a Reiner y Bertolt. Hacia su ciudad natal. Y por eso. Ella ya no posee su poder titánico. Sin embargo. Anteriormente se lo robó. A Marcel Galeart. Un guerrero de la misma generación. Y edad. Que Reiner, Bertolt y Annie. El cual poseía esta habilidad. Este titán suele ser pequeño. Y bastante rápido. Con unas garras. Y una mandíbula verdaderamente fuerte. La cual es capaz de destrozar todo. Tiene buenas habilidades en batalla. Y no tiene ningún agregado. Pero sirve claramente para el combate. A diferencia de Epic. Otro titán que no posee ninguna habilidad especial. Pero que no sirve tal cual para el combate. Pero que es bastante rápido y resistente. Resistente en el sentido. De que el usuario. Puede permanecer bastante tiempo transformado. Y no se va a mezclar con el cuerpo de el titán. Y no va a correr ningún peligro. Esto quiere decir que el usuario. Puede permanecer meses dentro del titán. Y no va a pasar absolutamente nada. Nada más que atrofiarse algunos músculos. Puse a estas dos personas. Porque uno de ellos es el verdadero Epic. Y pues bueno. Ustedes ya sabrán con el tiempo. Quien es el verdadero usuario. Pero es alguien de ellos. Este es el poder de el titán carguero. Que tampoco tiene ninguna habilidad especial. Pasaremos a Rainer Brown. Rainer Brown es el usuario del titán blindado. El cual tampoco tiene una habilidad especial. Tal cual únicamente al igual que todos esos titanes de Marley. Puede transformarse. Y puede utilizar la cristalización como Erem. El poder del titán blindado. No necesita nada extra. Ya que su coraza. Su armadura. Es verdaderamente una gran ventaja en batalla. Realmente es lo que le da completamente la ventaja. Sobre casi todos los titanes. E incluso. En los tiempos donde no existía arma alguna. Para destrozar su armadura. Este titán era invencible. Ningún arma podía hacerle daño. Y podía destrozar a cualquier titán a golpes. Verdaderamente este era un titán invencible. Pero que con el paso del tiempo y la tecnología. Se ha convertido en un titán que puede ser derrotado. Fue nombrado alguna vez como el escudo y la espada de Marley. Sin duda uno de los titanes más, más importantes de todo. Pero que pues bueno. Gracias a los inventos de la humanidad. Ya no es invencible. Pasaremos a la titán hembra. La titán hembra. Y yo sé que muchos van a preguntar. Si un hombre es el titán hembra. ¿También va a ser mujer? Sí. La titán hembra siempre va a ser una mujer en forma de titán. Pero el usuario puede ser hombre. Esta habilidad especial que tiene. Es la de atraer titanes hacia su persona. Pero a diferencia de la coordenada. Y a diferencia del titán bestia. La titán hembra no puede controlar a ninguno de esos titanes. Solo puede atraerlos. Esto es una ventaja si lo sabe utilizar. Porque puede atraerla. Y ella puede esconderse. Y esos titanes se van a ir sobre alguien más. Pero pues bueno. Puede atraer a todos los titanes. A diferencia del titán bestia. Que únicamente puede atraer a titanes. Que él haya transformado. Por lo cual el poder del titán hembra es de los más importantes. Y lo tiene Annie Leonhardt. Que nos ha revelado que va a pasar con ella actualmente en el manga. Y con esto tenemos a 8 de los 9 titanes cambiantes. Obviamente falta uno. Pero como este video está meramente enfocado en los que ven el anime. Pues el otro poder titánico será revelado más adelante en la historia. Pero no en esta temporada. Así que pues lo dejamos hasta ahí. El noveno poder titánico. Pues está ahí. Pero no lo puedo decir. Grisha Jäger después de salir del gueto. De internación Livario. Se encuentra con el desprecio y discriminación de los marleanos. Los cuales al ver las bandas de los nueve picos que representaban a Emir los tachan de demonios. En alusión al relato del demonio de la tierra. Grisha muestra estar acostumbrado que ya había salido antes sin permiso del gueto. Van hasta donde está el hangar del dirigible. Solo para encontrarse con dos oficiales de la seguridad pública de Marley. Organismo encargado de investigar a los eldianos que tratasen de comenzar levantamientos o movimientos contra el gobierno. O simplemente hiciesen o adorasen a Emir Fritz y el antiguo caído imperio eldiano. Entre sus tareas igual está mantener la división entre eldianos y marleanos. Los soldados Gross y Kruger encuentran a los hermanos Jäger. Kruger se muestra un poco más flexible dándole a elegir si desean castigo o trabajo forzado. Grisha elige el castigo recibiendo los golpes de Kruger. Pero Gross finge ser más flexible y dice que llevará a la niña a su casa. Pero Kruger le da la opción de que Grisha se quede. Con un semblante de saber el destino de la niña. También comenta que si no tuviesen la banda. La seguridad pública de Marley les reconocería como aldeanos. Y entonces los enviaría al paraíso. Es decir la isla paraíso donde se desarrolla la historia principal de Shingeki no Kyojin. Siendo el destino de los eldianos castigados. Ser transformados en titanes no cambiantes. Y vagar por la eternidad hasta que sean asesinados. Al igual que le ocurrió a Aimir y su grupo de seguidores muchos años atrás. Faye Jäger es encontrada muerta cerca del río. Siendo asesinada por Gross. Quien aparentemente hacía algo parecido siempre que era parte de su labor. Al momento de explicarle a la familia Jäger lo ocurrido. El oficial de la seguridad pública marleana miente y le echa la culpa a Grisha. De no respetar las consecuencias de la gran guerra de los titanes. Y los pecados de su antecesora. Mintiendo también en decir que llevó a la niña hasta su casa. Y que ella había regresado. O fue su culpa su destino. El padre de Grisha. Acepta todo lo que le dicen con la finalidad de no ser castigados con la muerte. O siendo enviados a ser transformados en titanes no cambiantes. A la isla paraíso. Kruger observa la furia y la desdicha de Grisha. Sabiendo ambos lo que realmente había ocurrido. Más adelante la historia que le cuenta el señor Jäger a un pequeño Grisha. Es la misma historia que Marley le había contado a los Eldianos. Acerca de su versión de las cosas. Con la finalidad de adoctrinarlos. Es acerca del demonio de la tierra. La creación de los titanes. Y otras historias. Historias como la tragedia del lago. Que se aprecia en el ending de la segunda temporada. Donde se habla acerca de la destrucción de la ciudad principal del imperio Marleano. Durante el nacimiento del imperio Eldiano. Grisha no quiere aceptar la verdad. Pero se ve obligado por su padre. Quien solo quiere que ellos sobrevivan. Agachando la cabeza pero sobreviviendo. Es ahí cuando Grisha entiende que el mundo está mal. O el simplemente no encaja. Años después. Grisha. Encontaría que hay más Eldianos que piensan como él. Y de hecho. Estaban agrupados en un grupo conocido como los Reavivadores de Eldia. Los cuales. Eran como resultado que la familia real Fritz. Había estado reclutando Eldianos. Con la idea de que algún día. Iban a regresar a Eldia. A ser un gran imperio. Y librarse por Filnen control. Y la miseria en la que Marley los tenía. Los Reavivadores. Le contaron los detalles. De la verdadera muerte de su hermanita. A Grisha. Diciéndole que fue devorada por los perros de Gros. Provocando el odio de Grisha. Quien había aceptado por fin unirse a la causa de los Reavivadores de Eldia. Quien mantenía el grupo de Reavivadores. Era un infiltrado. Gracias a un médico. Que había falsificado los registros de un Eldiano. Haciéndolo pasear por Marleano. Y ahora. Era un oficial del gobierno. El infiltrado. Fue conocido por el apodo del búho. Quien enviaba constantemente información a los Reavivadores. Con ilustraciones en un dialecto extraño y antiguo. En el cual. Supuestamente hablaba de como el imperio Eldiano en su época. Dio prosperidad al mundo. Y no fue una época oscura como Marley dice. Diciéndoles otra versión de la historia diferente a la que Marley. Les contó para adoctrinarlos. El búho. Más adelante. Enviaría a Dana Fritz. La última de las descendientes de la familia real directa de Mir Fritz en Marley. Que se separó de la otra rama de la familia real. Al final de la gran guerra de los titanes. Y ellos se habían ocultado como Eldianos comunes en el gueto. Esperando el momento adecuado para ejecutar algún plan para restaurar Eldia. Y para ello. Según la información de la familia de Dana Fritz. Familia muy antigua. Y lo que el búho había sacado del gobierno infiltrado en Marley. Habían llegado a la conclusión. De que con el poder de la coordenada que se encuentra en la isla paraíso. Con el rey Fritz en turno. Podrían controlar a todos los titanes. Y así. Por fin derrotar a Marley. Y levantar Eldia otra vez. Dana Fritz aclaró que también el rey Fritz número 145. Hace 80 años atrás. El que ahora es conocido como el primer rey de los muros. Fue el que abandonó la lucha voluntariamente por alguna razón. Perdiendo a propósito la gran guerra de los titanes. Grisha había tomado poco a poco el liderazgo de los revolucionarios. Donde Dana Fritz se había sentido apoyada por él. Un año después. Ambos se casaron. Y tuvieron un hijo. Sig Jaeger. Un niño con la sangre del rey. Cuyo objetivo de nacer no fue nada más y nada menos. Que con la finalidad de algún día. También poseer un poder titánico. Y todo se acomodó cuando Marley. Copió el plan de los revolucionarios Eldianos. De infiltrarse dentro de los muros. Para robarle el poder a la familia real de los muros. Para ello Marley. Abrió un anuncio al público Eldiano. Con la finalidad de buscar reclutas guerreros. Niños aptos. Que serían entrenados. Y finalmente algunos aceptados. Como candidatos a guerreros de un titán cambiante. Los padres de los niños aceptados. Serían nombrados como ciudadanos de honor de Marley. Y viviendo con lujos al igual que otro Marleyano lo haría. Cuando su hijo reciba el poder titán. Más adelante. El búho envió las verdaderas intenciones de Marley. Al momento de declarar una guerra e invasión. A la isla paraíso a sus reavivadores. El mensaje de que supuestamente el rey Fritz de los muros. Había pedido o había declarado una guerra. Era falso. La razón por la cual Marley había reclutado niños. Era porque quería comenzar una carrera por los recursos naturales en el mundo. Ya que las otras naciones del mundo. Que en realidad si nos fijamos en el mapa. Podemos darnos cuenta que es nuestro mundo pero invertido. Estaban desarrollando armas capaces de hacer frente a los titanes. Y ellos necesitaban hacer algo para poder combatir contra esas armas. Ya que las naciones enemigas podrían estar desarrollando unas armas. Que puedan hacer frente a los titanes. Y anular el poder militar de Marley. Los reavivadores por fin usaron a Zeke. Haciéndolo entrar como candidato a guerrero. El cual se ganaría totalmente su lugar como un guerrero candidato a un titán cambiante. Cuando reportaría a sus padres con la seguridad pública de Marley. Haciendo que sean enviados al paraíso. Todos juntos. Con la finalidad de ser tan formados en titanes. Después de que la seguridad pública de Marley. Interrogue sin éxito a Grisha. Mediante medios de tortura. Bastante parecidos a los aplicados por la policía militar central. Con la finalidad de obtener información acerca del búho. El cual claramente era un infiltrado en Marley. El organismo del gobierno. Solo logra mencionar que los reavivadores. Estaban tratando entre otros planes. De contactar a los enemigos de la país de Marley en el este. Ya que el mundo aún no ha sucumbido totalmente. Ante las armas y el poder militar y titán del imperio marleano. Deciden pues aplicarles el castigo a los Eldianos por traición. Algo similar a lo que habíamos visto antes en los recuerdos de Emir. La seguridad pública de Marley. Se encarga de llevar a los Eldianos. Que han cometido una traición de cualquier tipo. Hacia la isla paraíso. Este lugar de la isla paraíso. Es donde se desarrolla toda la historia de Shingeki no Kyojin. Pasando a efectivamente el mar. Ese mar que tanto deseaba ver Armin. Es en realidad la frontera entre el caído imperio de Eldia y Marley. Y es ahí donde ocurren las transformaciones en titanes puros. Esos que han vagado por más de 100 años afuera de la muralla. Y que la única manera de librarse de ese castigo. Es siendo asesinados por la legión de reconocimiento. O teniendo mucha suerte de comerse a un humano con poderes de titán cambiante. Aunque Kruger y Marley no sabían que en los muros. Ya había una forma de librarse de ese castigo. O es decir. Había una forma de matar a los titanes. Kruger era el mismo soldado que estaba junto con Krauss. Y otros de la seguridad pública. Encargados de castigar al grupo de reavivadores de Grisha. El hombre que reclutó como reavivador a Grisha. Hace varios años por órdenes del búho Grise Gleiss. Le reclama acerca de este final. Sin embargo. Al ver esto. Krauss ya había enseñado cierto sadismo. Pues enseña más pateándolo. Con la finalidad de que se adelante. Para que cuando vayan transformando a las demás personas. Vayan detrás de Grisha y Gleiss. Y no se acerquen al mar. Y así. Los de Marley puedan partir sin ninguna clase de problema. Ya que los nuevos titanes se van a sentir atraídos. Por la persona que está enfrente de ellos. Aunque Krauss le da esperanza de llegar a las murallas. Pero es prácticamente imposible. Porque de hecho. La isla paraíso es verdaderamente grande. De miles y miles y miles de kilómetros. Durante la trama. Siempre se mencionó que los titanes venían del sur. Y es por lo mismo que la frontera se encuentra justo al sur. Kruger decide no transformar a Grisha. En la primera oleada. Donde estaban sus compañeros. Los cuales. Son inyectados con el suero de titán común. Directamente hacia la nuca. Y después son pateados hacia la duna. Pero como se había mostrado por medio de Grise Gleiss. Esta arena sirve para amenizar el golpe. Esto posiblemente es porque si se mueren. Ya no se van a transformar en titanes no cambiantes. El resultado es que los ravivadores. Todos los ravivadores. Son transformados. Y de hecho. Todos los que vemos durante el distrito de Trost. En la primera temporada de Shingeki. Eran en realidad los camaradas del padre Eren. Transformados en titanes. Los cuales habían vagado por 20 años afuera de los muros. Y habían ingresado claramente sin conciencia. Durante el ataque del titán colosal. A la ciudad de Trost. Y de hecho. Uno es el que le muerde la pierna a Eren. Sin duda. Un giro macabro por parte de Hajime y Sayama. Ya que también. El titán barbudo. Era parte de los camaradas del papá de Eren. E intentó comerse a Eren y a Armin. Sin duda. Increíble. Pero este significado tomará más adelante. Más peso. Ya que cuando llevan a Dana Fritz. La de la sangre real. A ser transformada. La cual. Dice unas palabras. Verdaderamente importantes. A Grisha. Que tomarán relevancia más adelante. Sin importar en qué me convierta. Te buscaré. Esta frase. Wow. Que de verdad va a tomar mucho sentido. Ya que cuando va a ser transformada. Grisha trata de evitarlo. Revelando la sangre real de Dana. Pero es callado por Kruger. Quien aparentemente. Tiene intenciones ocultas. Para dejar vivo a Grisha. Ya que evita que él. Sea transformado. Y ella termina siendo convertida en titán. Y al ver su forma titán. Podemos apreciar que es el titán sonriente. El titán sonriente. Que apareció en el primer episodio. La madre de Sig. Y primera esposa de Grisha. Es la persona que asesinó a la madre de Eren. La que se comió a Carla. Y había cumplido su promesa. De que buscaría a Grisha. Sin importar en qué se convierta. También fue ella la que se comió a Hannes. Pero su pesadilla terminó. Cuando fue asesinada por Eren Jaeger. Al momento de activar la coordinada. Sin duda todo esto refleja bien. La intención de Hajime Sayama. El cual había comentado anteriormente. Que su intención al momento de hacer. Que todos los titanes puros. En algún punto de sus vidas. Hayan sido humanos. Era para darle sustancia a la trama. Y le da un dramatismo realmente espeluznante. E increíble. Y sin duda le da un significado bastante fuerte. Psicológico e increíble. Al porqué de todos los titanes puros. Y quiénes eran las personas que fueron transformadas. Grisha reconoce a Krauss. Como la persona que había asesinado a su hermanita. Ese día. Ya que al igual le había reconocido a Kruger. Krauss les dice a sus subordinados. Que se vayan. Pero ellos ya sabían. Qué tipo de persona era. Pues el general Krauss. El cual hacía aparentemente. Esas cosas sádicas bastante seguido. Es decir asesinar niños y demás. Krauss decide explicar su ideología. Dando unos ejemplos bastante interesantes. Y que hemos visto en otras películas. Haciendo mucha referencia. A la Alemania nazi y los judíos. Ya que habla acerca de que a pesar de que ellos parezcan humanos. En realidad son ratas. O los considera ratas. Ya que no son humanos del todo. No siente remordimiento. Porque él no está matando humanos. Él está matando demonios. Ya que también nos revela. Que los eldianos y su raza. Son los únicos que pueden ser transformados en titanes. Es decir que ninguna otra persona que no sea de esta raza. Va a tener efecto el suero del titán cuando entra en su cuerpo. Revela. Que estas formas de titán. Son las verdaderas formas de los demonios eldianos. Y que el deseo de la humanidad. El deseo de todo el resto de humanos que habitan el planeta. Es el de erradicar Eldia. Por sus pecados del pasado. Realmente un diálogo muy intenso. Y muy interesante. Que revela la ideología del resto del mundo. Grisha trata de convencerlo. De que Ymir pues era una diosa y tal. Pero realmente la historia le escriben los ganadores. Y él le dice que se calle. Y que pelee contra el titán. Cuando trata de tirar a Grisha. Hacia la frontera. Es cuando tenemos uno de los mejores momentos. De toda la trama. Que es cuando Kruger empuja a Krauss salvando a Grisha. Revelando su verdadera identidad. Revelando que en realidad él es el búho. Él siempre ha sido el búho que estuvo en contacto con los reavivadores. Y de hecho podemos ver a Krauss siendo comido por el titán con el que iba a pelear Grisha. Cuando le revela a Grisha que él es el búho. También le dice que preste atención. Para que vea como se utiliza el poder titánico. Ya que Kruger se va a transformar enseñando que tiene uno de los nueve poderes titanes. Tiene un poder que no estaba realmente en manos de Marley. Este poder junto con el poder de la coordenada nunca cayeron en manos de Marley. Y es el poder de el titán de ataque. Se transforma justo en la frontera con la finalidad de salvar a Grisha. Rompiendo y destruyendo los barcos y navíos de Marley. Con los cuales esta tripulación iba a regresar. Realmente una revelación increíble. Este era de los momentos que más esperaba. Y yo creo que este episodio ha sido el más revelador de toda la historia de Shingeki no Kyojin. Realmente este creo que ha sido el mejor episodio de toda la trama de Shingeki no Kyojin. Tiene la suficiente trama, información del pasado y tal. Quizás si tuvo ciertos puntos de censura. Pero realmente a mi no es algo que me moleste. La animación estuvo bien, los colores, los diseños. Y la censura pues bueno, digamos que si se nota. Pero es cuando hay cosas muy extremas. Y pues la verdad yo siempre he sido partidario de que el anime y el manga no tienen que ser específicamente iguales. Y creo que el manga maneja otro lenguaje y el anime es otra cosa. Verdaderamente cada uno tiene sus puntos a favor y en contra. Y creo que este episodio está muy bien equilibrado. Realmente tiene todo lo que esperaba ver. Me gustó muchísimo, adaptaron muy bien los dos capítulos de manga. Yo creo que a partir de ahora pues el siguiente y el 90 pues nos van a dar unas respuestas increíbles. Y nos van a volar la cabeza a todos. Porque igual creo que va a sobrar tiempo. Porque como ya he mencionado, la carta de Ymir la adaptaron muchísimo antes. Desde la segunda temporada. Entonces no creo que nos llevemos mucho tiempo ahí. Por lo cual vamos a poder seguir con esto de Kruger y teniendo más información. Y el último episodio promete tener varias sorpresitas.